Música Vale, antes de que empiece el vídeo quiero este pequeño apartado aquí al principio para darle las gracias a Hazel ya que me ha hecho un dibujo hermosísimo y es que encima no es el primer dibujo que me hace esta chica ya que ya me ha hecho otros dibujos que todos son hermosos y me encanta como dibuja y me ha hecho este dibujo que me lo envió hace unos días y es como que necesito decirlo con el vídeo darle las gracias, así que muchas gracias de verdad y os dejo con el vídeo ¡Buenas! Hoy estamos aquí para ver un ítem que es este de aquí que se llama Hydrophobicity, el cual hace que tus lágrimas vayan rebotando en el suelo y cada vez se hagan más pequeñas y bueno por lo tanto se supone que hacen más daño en cuanto a las tiras, esto es un ítem que la verdad es que es bastante original y es bastante competente en las partidas incluso en sus sinergias por lo que a lo mejor lo vemos en un futuro con... o sea en alguna actualización que haga Edmund aunque hay muchos candidatos a ítems que puedan entrar y tengo prioridades como el ítem que hace que tus lágrimas sean espadas que también tengo otros vídeos con ese ítem por si queréis verlo pero bueno, este de aquí es otro candidato que podría entrar, podría entrar y vamos a ver alguna de sus sinergias rápidamente aunque no todas me convencen como la del Brimstone pero algunas sí están muy chulas Brimstone Techex Doctor Fetus y así con un montón de ítems más que podéis ver o sea, en la descripción pongo la página del mod siempre por si queréis verlo y ahí salen todos los ítems con lo que hace sinergia por ahora vamos a jugar una partida normal y vamos a ver qué tal se desarrolla bueno, con Isaac, tal cual vale, pues cogemos el ítem que vamos a empezar tal cual con él y vamos a intentar eso, coger sinergias y yo qué sé por ejemplo la del Brimstone podría estar guay aunque para ello tendremos que hacer un pacto con Satán así que ya veremos en un principio bueno supongo que tendría que atacar los demás cerca para que le afectase todo el daño aunque me inquieta un poco el hecho de que la lágrima es más grande pero el daño no veo que aumente o sea, en plan es 3,5 no sé voy a comprobar exactamente que el daño sí que uy, aquí no sé si puedo bueno, sí que voy a poder este tiene vida vamos a ver vamos a ver lo del daño a ver vale, aquí vemos lo que le estoy quitando y vamos a alejarnos mucho de él si es que no se muere antes a ver no, no voy a poder comprobarlo en teoría lo pone en la página del mod creo lo del daño voy a verlo porque quiero confirmarlo totalmente sí, dice que haciendo progresivamente menos daño pone aquí por lo que claro igualmente también una cosa a tener en cuenta es el el hecho de que si os fijáis cuando choca se multiplican en varias o sea como que salen 3 o 4 hace como un efecto de de del croquis body creo que se llama el ítem que hace eso y bueno también es algo a tener en cuenta el hecho de que se multipliquen las lágrimas y tal eh ¿dónde pongo esto? para que sea efectivo creo que aquí sí cogemos esto cogemos esto otro que este vale me hacía grande y me aumentaba el daño y continuemos vale aquí tenemos esto lo voy a cambiar a menos mal había una pila aquí creo vamos a usarla y a ver si toca algo con lo que haga sinergia que tengo aquí una lista de objetos así que ojalá salga alguno de estos está aquí yo que sé el mystery liquid pone fire mine my reflection my reflection no sé si quiero ver eso oh bueno no pone nada este objeto pero puede estar guay ojalá no anule la no anule la sinergia oh pues no no o sea sí que hace sí que hace qué bien pues vamos a continuar vale también ha aumentado un poco el sonido del juego que creo que estaba abajo ahora imagino que se escucha mejor espero así que vale vamos a continuar la verdad es que me gusta bastante la sinergia esta o sea en plan con esto porque bueno es una no es una sinergia es básicamente sí sí lo es al uso realmente de la palabra hace que las lágrimas ahora atraviesen los enemigos lo que pasa es que claro si están varios amontonados me gusta más que los atraviese así que bueno voy a buscar un poco entre la mierda antes de continuar y ahora matamos al boss a ver tal vez use la carta aunque si es un boss muy fácil no valdrá la pena vamos a ver no hace no hace falta utilizar la carta realmente o sea es que ni sus moscas me van a hacer nada venga por qué no eh utilizar esto me aumentaba el tamaño y me hacía cargarme obstáculos puede ser no sé pero bueno vamos a continuar da igual si es que no hace falta tampoco que me ponga a buscar ítems ni salas secretas porque estoy OP así que tal y como estoy estoy contento oh aquí puedo romper esto porque usarla no creo que sea lo mejor vale veis por ejemplo para estas habitaciones viene genial o sea porque es que se los carga a todos o estos que están en línea me y ya está vale creo que voy a ir voy a ir directo oh bueno vale antes de ir al bot vamos a estar aquí esto no hace sinergia por lo que estaría bien cambiarlo un momento me voy a poner de nuevo las las sinergias de esto que las tengo aquí en una web y a ver no esto no o sea vamos a venir por la batería que estaba aquí a ver que no es seguro que toquen pero yo que sé antigravity también hace sinergia según pone aquí no tampoco vamos a cogerlo y lo devolvemos venga por el boss que este no es difícil algo bueno en este reducido tamaño es más complicado de lo normal pero tampoco es un obstáculo para un jugador experimentado de Isaac hombre y debería salir también Satan y podría salir un suculento brimstone podría ser podría ser no no es aunque igualmente lo que sale es suculento igualmente es muy suculento es bastante suculento vale vale ya que he entrado aquí creo que me voy a quedar con con esto es que quiero que sea una partida bonita vale me voy a quedar con esto voy a comprar esto otro y ya que tengo la carta esta que me hace me aumenta el tamaño y me sube un montón el daño no me acuerdo cuánto era pero no era poco así que no sé vamos tampoco tampoco quiero o sea bueno me vendría bien lo que es el dado sobre todo para buscar objetos que me convengan pero tampoco nada más segura que vayan a salir así que vamos a hacernos una partida bonita y cómoda vale tenemos este otro ítem por aquí esto de vez en cuando por detrás me salían lágrimas así que bueno también vendrá bien vale voy a utilizar la carta y me sube 7 daños joder es que está OP en verdad tener la carta más la carta digo tener el activable de la carta de la blanca de la blanca con esto está bastante bien y este bicho que tiene un montón de vida ya me lo he cargado boom y realmente puedo avanzar o sea puedo ir a la tienda pero en la tienda no voy a conseguir ningún objeto que me haga sinergia o sea porque son objetos útiles vamos a avanzar vale aquí tenemos la habitación de dorada vamos a ver que hay aquí bueno vamos a abrir con esto un huevito mej oh fijaos que aquí tenemos un nuevo objeto de la última actualización que está muy bien por cierto es el el cupón que hace que al usarlo en mercados negros en tiendas en habitaciones de satán pues te da un objeto que a lo mejor hay que pagar monedas o corazones pues te lo da gratis y claro o sea me tienta porque porque no lo he usado en una partida normal tengo dinero de sobra en verdad o sea venga aunque sé usarlo aquí o sea tengo tres baterías o sea tengo tres tres intentos puedo comprar esto usarlo usarlo y usarlo y falta esto que me lo puedo comprar y ya me lo he comprado todo aunque bueno eso no era muy bueno eh y que o sea esto lo puedo usar aquí pero perdería esto así que no lo voy a usar eh aunque podría llevármelo y usarlo en alguna habitación así de random a lo mejor en satán tituca a lo mejor lo uso en 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 la habitación de satán y cuela con yo que sé dos objetos rotos no la sé pero vamos por los loles vale aquí tenemos a satán eh vamos a ver eh no realmente no vale la pena utilizarlo aquí o sea me aunque no son objetos que vaya a comprar igualmente ahí están esto no lo quiero realmente o sea pero tengo guppy al menos tengo guppy ya en mi una parte eh esto supongo que lo compraré y no creo que me amplíe el efecto si compro otra vez de nuevo eso así que me también era una opción el venir con el con el cupón y utilizarlo ahí dentro aunque me o sea ha salido mejor hacerlo de esta manera me llevo esto y nada ahí habéis tenido un ejemplo de como se usa el cupón por si yo que sé o por si no sabéis lo que hacía aunque ya tenía un vídeo en el que lo explicaba esto me tienta demasiado vamos a hacerlo vale no hay ningún objeto de verdad no hay ningún objeto bueno no pasa nada al menos tengo dinerito por aquí joder se ha vuelto loquísimo mira no sé por qué hace eso o sea o sea esos movimientos tan rápidos los hace cuando te pones a su derecha o izquierda pero no sé se ha vuelto muy loco mierda oh dios que pereza tener que caminar de nuevo para ir a por la cartita todo muerto ciertamente supongo que por la sinergia bueno también porque he conseguido daño gracias a algún objeto de satán y porque tengo a incubus pero de por sí la sinergia del objeto hidrofobic city creo que se llamaba y y la de que atraviesa la de death toad están muy bien están muy muy bien porque es que mirad de encima con esto que me sube un montón el daño es que destruye fijaos si ya está muerto ahora los dobles muerto y muerto y ya está me llevo este por qué no y en verdad podría ir a la tienda voy a la tienda venga por qué no au compro esto y nos vamos vale voy a comprar esto y ya que estoy compro esto otro eeeh uff realmente esto no me lo voy a llevar o sea lo voy a usar aquí compro esto esto otro y venga y todo perfecto quería llegar rápidamente pero es que no me da tiempo quería llegar antes del minuto 20 a a mamá para hacérmela rápidamente aunque no iba a pasar es que no no tenía tiempo y no tengo mapa ni siquiera eeeh para poder hacerme la habitación especial a igualmente va a salir tengo tengo a a la bomba de mamá esta y eso hará que se me que me salga la puerta la puerta porque esto me revela las habitaciones secretas y realmente no necesito ir rápido va a estar vamos a hacernos vamos a hacernos a la porrash vale vamos a ver cómo actúa esto que acabo de coger o sea esto atrae a los enemigos a las lágrimas igual que los objetos y no sé por los loles vale veis ya está abierta la puerta genial nunca le había dado un uso real en la partida esto en plan para para ir a una habitación especial a ver voy a intentarnos recibir más daño joder antes lo dio y antes me dan ok eeeh si me voy no pasa nada cierto o o si me voy es que claro no sé si entro a satán la puerta seguirá y algo me dice que no pero 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 me la jugaré tengo que entrar a satán a ver vale se ha ido me lo imaginaba pero bueno pues nada es mi excusa pues ya no me la hago pero nada me la quería hacer me la quería hacer tenía la curiosidad para ver si pasaba pero tenía prioridad a satán por si me salía por si me salía brimstone ya que brimstone es brimstone vale nada vale creo que me la voy a jugar voy a utilizar esto y si me quita el objeto de de bueno el principal del que va el vídeo vale del mod pues si me lo quita lo que vamos a hacer es ponernoslo de nuevo porque la gracia del mod es eso pero vamos a hacer esto para hacerlo más divertido y para variar un poco vale a ver que ocurre vale ok me lo ha quitado porque tiene sé que tiene una sinergia con esto así que vamos a ponernoslo espérate me lo he puesto es eso no no sé que acaba de pasar sé que tenía una sinergia con el con los rayos pero con tech con tech tech 2 y tech x pero bueno a lo mejor el de tech 2 es que continúa las lágrimas y tienes el láser así tal ah no vale es que el láser del compañero joder no me vale estoy tonto vale el láser del compañero que no me había fijado y vale yo tengo una lágrima muy extraña que hace como se va hacia atrás hacia delante y no sé vamos a continuar vamos a ver exactamente que uso va a tener esto pero bueno tampoco me han quitado el activable y no voy a poder utilizar la carta tampoco mucho así que a lo mejor me he cargado la ran es posible es muy posible no hago nada adiós oh fijaos si hago así casi que mejor o sea estoy no utilizando la carga que la verdad es que no se para que quiero la carga si así hace lo mismo voy a utilizarlo así a ver vale esto es otra cosa joder ahora si soy una máquina de destrucción total y pienso destruir a todos los mierda he utilizado la carta sin querer me he venido muy arriba y un dedo se me ha ido al gatillo bueno pues nada vamos a avanzar así tal cual y bueno aquí vemos la capacidad de destrucción que no está nada mal o sea la verdad es que parecía peor parecía peor parecía peor la cosa con esto se puede hacer con esto se puede hacer soy guppy también o sea o no 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 soy guppy no soy guppy tengo un ítem que hace que suelte mosca de vez en cuando pero no soy guppy una pena oh no vale mi arch enemigo así que vamos a ver si esto puede contra mi arch enemigo au ha podido oh y sale brimstone no no sale brimstone ese intento me lo llevo no tengo activable por lo que bueno no va a ir mal vale auto kill casi gracias a krampus vale otra vez satán a lo mejor me hago hasta venga me lo hago ah mierda no tengo llaves no puede ser no tengo ni una llave pero como puede ser esto verdad o sea me deja roto lo de no tener llaves os lo digo en serio voy a mirar un momento rápido algunas habitaciones para al menos entrar a la tienda o yo que se como voy a entrar sin llaves a una tengo un minuto vale rápido oh nada salen monedas y corazones ah tengo un minuto un minuto un minuto un minuto no me voy a dar tiempo realmente o sea tengo que ir a una habitación más y si no hay allí pues me jodo y ya está sale algo de no por si sola no sale nada le tiene que dar algún enemigo no me va a dar tiempo 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 tengo mucho miedo y no sale nada en serio en serio En serio En serio Pues nada, pues voy a entrar igualmente, creo Tengo una llave, la cual voy a utilizar en la tienda Porque en la tienda puedo comprar otra llave Si hay suerte Si eres un gafe como yo, pues depende De la inclinación de la tierra Así que Vamos Me quedan 5 segundos Vamos, hace mucho no me hacía A este bicho, la verdad Hace bastante No hay llaves Viva Pues no sé O sea, que me hago Esto Para bombas, o sea, no puede ser el de llaves Tiene que ser el de bombas, pues nada Voy a llorar muy fuerte Telepil Ah, una llave No la había visto, lo juro, o sea Me siento retrasito Me siento retrasado un poco De aquí, pues a ver Bombas Ah, esto también sale aquí Curioso Más bombas Pero, pero que pasa con las bombas Eh, pues nada Es que no sale Se supone que esto hace que De vez en cuando salgan Ah, vale Sí que salen de vez en cuando Una llave Una llave Porfa Una llave Una llave No sale tampoco mucho Cinco Cuatro Tres Dos Ah, no Vale, he cogido también más bombas Que han ido saliendo Bueno Dos Una Cero Ay, pues nada Eh, vamos a Por el Todo planeado Vale Eh, vamos ahora sí Por el bicho Aquí tengo bombas A ver, vamos a probar Un poco más No sé ni si está la posibilidad De que salgan llaves O sea La última Me jodo Vamos A ver qué tal me va Ah Wow Vale, vale, vale Genial Lo de las moscas Genial Si no me doy mejor A ver Más moscas Eso viene genial Lo de que saque el moscas Oh Tengo que ver cuándo Es cuando voy a tener vida roja Tengo que estar atento Mierda Y me doy Y me doy Ya estoy en vida roja Ya estoy en vida roja Vale, poca tontería Eh, poca tontería Uh Joder Lo que más me jode Son las cosas que va poniendo Porque Es lo que más Me va quitando Que tengo que estar pendiendo De la De Ah, de los capullos estos Me va a matar por los capullos A lo mejor A ver Y no te lo alcance Me tengo que poner Enfrente Enfrente a él Pero es que no puedo Llegar a él Es que no puedo Oh No tengo velocidad Ah No tengo velocidad Que alguien me ayude No tengo velocidad Que me mata Que me mata Me mató Me mató No Esto Los manqueos de Vertrox Esto lo voy a poner Al final de cada vídeo A manquear